Cáncer de ovarios. Adara Molinero envía un mensaje nervioso que enloquece a los fans. Adara Molinero ha hecho saltar las alarmas con un enigmático mensaje publicado en su cuenta de Twitter. La segunda finalista de Supervivientes 2023 está intentando poner en orden sus asuntos tras volver de Honduras, pero parece estar sobrepasada. Adara Molinero no ha explicado a qué obedece su bajo estado de ánimo, pero sus seguidores no han tardado en animarla. Son varias las sospechas que apuntan a la causa de su tristeza, aunque Adara no ha entrado a valorar ninguna de ellas. La preocupación ha ido en aumento, pues desde su mensaje no ha vuelto a las redes sociales. Adara Molinero ha comenzado el verano por todo lo alto disfrutando del subidón tras la final de Supervivientes. La hemos visto de lo más feliz tras reencontrarse con los suyos e ilusionada con la relación que ha iniciado con Bosco. No obstante, el pasado lunes 10 de julio algo amenazó la felicidad de la ex gran hermana. Un mensaje en su cuenta de Twitter hizo que sus seguidores se preocuparan por ella e intentaran animarla. La verdad es que hoy me gustaría desaparecer, publicaba sin dar más detalles de qué le estaba ocurriendo. Rápidamente, los adaristas respondieron a su mensaje intentando averiguar algo más, pero sobre todo haciéndole llegar su cariño. Adara no ha respondido y todos están expectantes por saber cómo habrá amanecido tras su bajón anímico. Los rumores sobre la causa de este deseo de desaparecer no han tardado en llegar, ya que coincide con varios sucesos relacionados con ella. Uno de ellos tiene como protagonista su ex, Rodri Fuertes, y la confirmación de su nuevo romance con Marta Castro, exnovia de Fonsi Nieto.